Hola, estoy dándole los últimos toques a nuestro cordero de hoy. Lo vamos a preparar de una manera súper sencilla. Es la forma más rápida y fácil de probar el cordero. Hoy preparamos cordero al horno. Antes de empezar ponemos a precalentar el horno a unos 220 grados. Y estos prácticamente son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Una paletilla de cordero que colocamos con la parte interior hacia arriba. Ya veis que la parte exterior es esta que tiene grasilla. Ya la hemos salado y lo siguiente que haremos será salarla por fuera. Y el otro ingrediente de nuestra receta va a ser el vino blanco. Ya hemos salado al otro lado. Ahora salamos esta parte interior. Y ahora añadimos los 150 ml de vino. Estoy utilizando un vino de calidad. Cuanto mejor sea el vino, mucho mejor sabrá el cordero. Y lo más importante de la receta, como dije antes, es comenzar a asarlo con la parte interior hacia arriba. Bajamos la temperatura y vamos a cocinarlo a fuego suave. A 160 grados durante 70 minutos. Durante este tiempo vamos a mojar un par de veces el cordero. La primera vez a la media hora, más o menos, vamos echando una salsita por encima y seguimos horneando. Y 20 minutos después volvemos a echarle una salsita. Esta salsa, aparte del vino que ya ha evaporado su alcohol, tiene también la grasilla del cordero. Con lo cual cada vez quedará el cordero más y más rico. Bueno, ya han pasado unos 70 minutos y ahora vamos a dar la vuelta al cordero. Lo quitamos del horno para más comodidad. Ahora le damos la vuelta con cuidado y seguiremos horneando. Podéis hacer la paletilla entera o troceada. La ventaja que tiene troceada, como en este caso, es que es mucho más fácil hacer las raciones después. Vosotros elegid la opción que os guste más. Ahora vamos a subirle el fuego y vamos a hornear a 180 grados durante unos 25-30 minutos. Ahora estamos horneando la parte exterior del cordero, la que tiene la grasilla. Y lo que queremos es darle calor y que se tueste bien. Al igual que antes, mojaremos el cordero cada 10-15 minutos. Bueno, y pasado este tiempo, ya lo tenemos. Fijaos qué pintaza. Y quiero mostraros cómo ha quedado. Hay que tener la ventaja de tenerlo troceado. Es mucho más fácil hacer la ración. Y como veis, está súper jugoso. Fijaos, qué pasada. Lo dejaremos reposar unos 5-10 minutos antes de servir. Para acompañarlo he preparado un salteado de verduras. Con cebolla, pimiento, zanahoria... Aunque por supuesto podéis mandarle unas patatitas asadas, una ensalada... Lo que más os guste. Lo importante es disfrutar de este cordero. Sobran palabras. Lo mejor es que lo probéis. Está delicioso. Y ya veis que es súper fácil de hacer. Y estos son los ingredientes que hemos utilizado. Si visitáis mi página web, cocinaenvideo.com, encontráis la receta con su versión para imprimir. Bueno, y hasta aquí nuestro cordero asado al horno. Si os ha gustado el vídeo, os invito a compartirlo y darle al me gusta. Cordero asado. Rico, rico. Mmm...